La afición lo recuerda como uno de sus goleadores. Se está observando a Enrique Centeno Renao. Grandísima ventaja para Olimpia, Renao, amaga, disparo, gol, sí, es gol de Olimpia, es gol de Enrique Centeno Renao. En la ceiba es un héroe para los seguidores del Victoria, ya que fue parte del equipo campeón en el 1995. Enrique Centeno Renao, en una estupenda llegada del Victoria, casi, casi. Toca bien Enrique Centeno Renao, aguanta, le puede pegar, tiene espacio, le dieron oportunidad. Enrique Centeno Renao. Su contextura física, su velocidad en el campo, su entrega y sacrificio, fueron elementos inconfundibles en su juego. El originario de Jutiapa, inició su carrera futbolística a la edad de 17 años, por el Victoria, donde a base de goles, se convirtió en un referente. 37 tantos lo convirtieron en el segundo goleador histórico de los Jaivos, superado únicamente por Luis Zúñiga. Su gol más importante en Liga Nacional, llegó el 16 de junio de 1995. En una gran final, Olimpia ganaba 1 a 0 y estaba logrando el título. Era el momento para Renao. La conduce Álvaro Roberto Izquierdo, deja para Aguilera la prende de derecha, el portón abanega la suelta. ¡Gol! 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 ¡Gol de Victoria! ¡Gol de Victoria! ¡Gol de Victoria! ¡Enrique Centeno Renao! A los 25 minutos de la etapa de complemento, la soltó Vanegas y Renao puntual a la cita, metió la pelota en el fondo de la valla. ¡Olimpia 1, Victoria 1! El gol del empate, que le daba el primer y único título a Victoria en la historia de la Liga Nacional. El árbitro de camisa roja sigue sonriente. ¡46 terminó! ¡Victoria campeón! ¡Victoria por primera vez en la historia! ¡Campeón del fútbol hondureño! Los jugadores se abrazan. ¡Alegría indescriptible! ¡En la ceiba! ¡Y en los pocos ceimeños que están aquí en Tegucigalpa! ¡Es algo indescriptible! ¡Rezando Roberto Carlos Padilla! Y ahora, gracias a Dios, pues, se nos dio algo, una ilusión que soñamos desde el comienzo de temporada. Y ahora somos los futuros campeones de Honduras y creo que en la ceiba deben estar muy contentos, así como lo estamos nosotros. Renau dejó su huella en los principales equipos de la Liga Nacional, anotando 79 goles. Robinei que la va a filtrar, va al espacio, Kike Renau, se la lleva bien de cabeza, le queda en la zurda, amaga, disparo, ¡gooool! ¡Gol! 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 ¡Es gol de la Olimpia! ¡Es gol de Enrique Centeno Renau! ¡La jugada fue de Robinei! ¡Se fue Renau, le pegó del sur de la mano arriba! ¡Y continuó a Tino Reyes! ¡Olimpia 3, Universidad 1! Y logrando ser campeón con victoria, Real España, Maratón y Olimpia, todo un récord. Y victoria con el gol marcado hoy por Enrique Centeno Renau, se corona campeón del fútbol hondureño. Eliminatoria Francia 98. El fútbol le preparaba un gran momento a Enrique Renau, que alineaba con Honduras en el Estadio Azteca ante México. No se han entregado nuestros jugadores. ¡Ahí está! ¡Ahí tenemos el primer gol! Atención, aquí viene el Skiri, que Centeno Renau le puede pegar, lo están sacando penal. Cuando no hubo penal, el árbitro dice penal. Vean la acción. Sí, se tardó en definir este Renau. Va la pelota. Pero Renau, aquí viene Pavón, el lanzamiento. ¡Poste! ¡Gol! 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 ¡Enrique Centeno Renau, gol! ¡Honduras! ¡1! ¡México 3! Al final Honduras caería 3 a 1, pero Renau se convertía en el primer jugador de la selección nacional en anotar en el Estadio Azteca en partido eliminatorio a nivel de selección mayor. Grandes goles. Títulos de liga. Momentos históricos son parte de la gran carrera futbolística de Enrique Centeno Renau. Ongullo de Cutiapa, Enrique Centeno Renau, en una pelota vomitada por el portero Vanegas, derrota la puerta Merege. Amado Guevara. El balón para Enrique Centeno que no ha ganado. Está ganando Enrique. Tiene la portería. ¡Gol! Para Cinco Deportivo, Carlos Ordóñez. Enrique Centeno Renau, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.